¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Hola amigos Hola amigos ¿Cómo están mis otros videos en mi canal? Aquí ando con mi primo Hola ¿Se llama Boo? ¡Con permiso! Aunque no me mire tanto acá ando afuera como pueden ver Así ya me pueden ver Y acá anda mi prima la gordita ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí está el mío! Y mi hermano anda de travieso Y yo no puedo... ¡Papi! ¡Nad que eso supo un ratito! Prisa andale no seas mala Ok Acá andamos Me voy a tomar unas piquis en el carro de Naboo Dije no me van a poner el sex Me van a decir de mal adiós Me ponen comentarios malos en los videos Aquí tenga ocho años Yo hago vlogs Yo no tengo suscriptores Pero a mí me gusta hacer vlogs Y acá ando afuera ando todo el musical El carrito de mi bus está bien bonito Me quiero tomar una ficha En la cara En la cara En la cara Y mami mozo triste que hay ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí!